La Marina de Rusia podría recibir su primer barco construido de forma modular aproximadamente en 2018-2020, según el comandante de la Armada Víctor Chirkov el almirante de la Armada rusa, en una conferencia sobre las perspectivas de la construcción naval militar celebrada en San Petersburgo, al avisar sobre los planes de la Marina de encargar la construcción de su primer buque de diseño modular para los años 2018-2020, afirmó que la producción de naves prefabricadas estimulará el diseño y reducirá los gastos, informa la agencia Rianovosti. El buque modular podrá realizar las operaciones que actualmente llevan a cabo varias naves de clases diferentes. El enfoque modular se refiere esencialmente a las instalaciones de energía, los sistemas de comunicación, de navegación y armas, dijo el comandante. El primer ensayo del buque modular podría realizarse en un futuro cercano. Los buques de diseño modular serán capaces de modificar velozmente su equipo técnico y los arsenales de armas, de acuerdo a la operación a realizar. El principio modular en perspectiva permitirá disminuir el número de diferentes tipos de buques en la Armada de Rusia y aumentar la producción en serie. La cantidad de clases de naves de guerra y buques de la Marina rusa, según Chirkov, debe reducirse, debido a que durante los últimos 20 años el número de los buques líderes fuera de serie de diferentes proyectos ha crecido continuamente y sobrepasó todos los límites razonables. Esta situación se produjo debido a la insuficiente provisión de fondos, lo que demoraba el diseño y regularmente se congelaba la construcción. El nuevo enfoque modular podría ayudar a evitar los retrasos en la construcción de nuevos barcos rusos.